Si tú te vas, te olvidarás que un día... Nunca. Me encanta estar encima de un escenario. Al revés, me gusta... Si me pongo nervioso, me pongo nervioso de una manera que es buena para uno. Que es buena para uno. Un nerviosismo bueno, no un nerviosismo malo. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro...